Hola, hola, corazones. ¿Se han llegado a preguntar ustedes qué podemos hacer para evitar el karma negativo y acumular dharma? Les voy a dar en este video tips en los que podemos ustedes y yo acumular más dharma y alejarnos del karma negativo. ¿Me acompañas? ¡Suscríbete al canal! Si no has visto el video donde explico la diferencia entre karma y dharma, te invito de verdad a que lo hagas. Porque con eso vamos a entender que karma no es sinónimo de castigo. Y por si nunca has escuchado la palabra dharma, vas a entender que dharma es protección. Protección positiva ante el posible karma negativo. Y la forma de transmutar ese karma negativo que podemos tener acumulado, esas semillitas sembradas en nuestro campo energético. ¿Se acuerdan que les comentaba algo de eso en ese video? Bueno, hay una manera, hay que hacer para poder chin esas semillas que ya se sembraron. ¿Qué hago, Amy? Se pueden, se pueden neutralizar y se pueden eliminar. ¿Para qué? Para que no germinen y nos genere karma negativo. Estos tips hay que no nada más escucharlos una vez. Hay que volverlos a escuchar y hay que ponerlos en práctica porque si no, de nada nos sirve. ¿Ok? Y empezamos con el primero. Y el primero es meditar. El primer tip para transmutar el karma y obtener dharma es meditar. Ya no le tengan miedo a meditar. En serio. Meditar en el video que hice de cómo meditar y para qué. Creo que ya se dieron cuenta de que es fácil, que es práctico. Lo podemos hacer hasta en una banca en el parque, esperando en fila para algo. Pero bueno, es mucho mejor que ustedes tengan un rinconcito en su casa, un espacio en donde ustedes digan este rinconcito es para tomarme mis cinco minutos mínimos, en donde nadie me moleste, celular apagado o en modo avión, vibrar y no molestar. Por favor, son cinco minutos que yo tengo para mí. Y esos cinco minutos hay que sacarles mucho provecho. Yo no recomiendo menos de cinco. Hay muchas personas que dicen aprende a meditar en un minuto. Yo, todos los videos, todos los conocimientos, todo lo que yo les digo son cosas que yo he probado, cosas que me constan y desde mi punto de vista y desde mi experiencia. No quiere decir que yo estoy al 100% bien, pero yo considero que un minuto de meditación no sirve para nada. Mínimo, mínimo, mínimo tres, pero cinco. La verdad es que cinco minutos y más allá de cinco, diez, veinte, pues es genial, ¿no? A medida que tú lo vas practicando, te vas dando cuenta de que puedes llegar hasta una hora, hora y media, dos horas. Y tú crees que pasaron veinte minutos. A ese grado podemos llegar. Pero yo me doy con que ustedes mediten cinco minutos. Mi segundo tip para transmutar el karma en dharma es amor incondicional. Y si ya vieron ese video, ya saben perfectamente lo que es y cómo dar amor incondicional. No ponernos de tapete, no decir a todo mundo que sí, no hacer todo lo que nos piden, no. Amor incondicional también significa amarte a ti misma, amarte a ti mismo y ser amoroso. Mandarles buena vibra, buenos deseos a todo mundo. Pero no necesariamente tienes que acceder a todo lo que los demás quieran hacer contigo. Amor incondicional es dar sin esperar nada a cambio. Y yo creo que eso es el problema. Estamos todos entrenados desde que somos chiquitos. Así haces esto, obtienes esto, ¿no? A acción y recompensa. Pero ¿qué creen? Hay acción y castigo también. Y eso es el karma. El karma, acuérdense que es neutral. Puede ser positivo, puede ser negativo. Generalmente es negativo porque generalmente somos negativos y hacemos cosas negativas. Por eso cosechamos cochinero y cosas negativas. Pero el karma en sí no es un castigo. El dharma, sin embargo, nos permite protegernos ante todo lo negativo que hemos hecho. Y entonces es súper importante aplicar este segundo tip de amor incondicional. Simplemente siente amor. Siente amor por todo y por todos. Así de sencillo y así de grande e importante y poderoso es. El tercer tip es la visualización. Visualizar es la capacidad creativa, imaginativa que todos tenemos de experimentar con nuestra mente algo que estamos creando, algo que estamos visualizando. Una ilusión, una pantalla, una película, una caricatura, lo que tú estás creando en tu mente. Eso se llama visualizar. Y visualizar está sumamente mal aplicado y te hacen ver que es como algo tonto y algo de niños. Y no. La visualización, la capacidad de crear y de imaginar es muchísimo más importante de lo que crees. Haré un video sobre eso, pero visualizar es imaginar, crear, cerrar tus ojos y ver algo positivo, algo que tú disfrutas, algo que tú quieres atraer a tu vida. Lo que sea, no hay límites. Imagina con amor algo muy bonito, algo que te causa una sensación de plenitud, de belleza, de felicidad. Es sumamente importante que lo visualices. Y visualizar no es nada más ponerte la imagen. No. Es sentir. Si te estás imaginando, estás visualizando las olas del mar, no nada más velas como si las vieras en una revista. Cierra tus ojos y huele. ¿A qué huele la visualización? Estás oliendo a la sal del mar. La arena. Ahora siente. ¿Qué sienten tus pies? Sientes el agua, la espumita, cómo llega a la orilla y acaricia tus pies. Ahora también, ¿qué temperatura tiene el agua? ¿Qué escuchas las gaviotas? También estás sintiendo físicamente en tu cuerpo el viento. Y las palmeras moverse. Eso es visualizar, es toda la experiencia completa, no nada más ver. Es también sentir, oler, percibir. ¿Y a qué te sabe? Abre la boca en esta visualización del mar. ¿A qué te sabe? ¿Qué sabor entra en tu boca? Todo eso es visualización. Y entre más lo practiquemos, más fuerte se vuelve nuestro poder de crear. ¿Ok? Entonces, es importantísimo visualizar. Visualiza algo positivo, algo que te haga sentir muy a gusto, muy feliz. Así de importante como es el tercer tip de visualizar, es importantísimo este cuarto paso, que es hablar en positivo. ¿Se acuerdan por ahí en uno de los videos, en el video del quinto chakra, en el de la garganta, que les di un tip y tres pasitos de cuándo saber si abrir o no la bocota? Hay que hablar en positivo. Es decir, si vas a usar el poder de tu palabra, el poder de tu verbo, el poder de tu voz, pues que sea para generar algo positivo. Si no, mejor, ¿sabes qué? No lo digas. Quédate calladita, quédate calladito, que entiendan lo que entiendan y que se hagan sus historias, que te valga gorro. Simplemente tú pregúntate, antes de abrir tu boca, si lo que vas a decir, número uno, ¿es verdad lo que vas a decir? Número dos, ¿es necesario que lo digas? Y número tres, ¿es amable lo que vas a decir? Si ninguna de estas corresponde, o dos, ¿no? Y una así, ¿sabes qué? Mira, calladitos, nos vemos más bonitos. El quinto tip, ay, es un tip complicado, y haré un video también sobre esto. Perdona, perdona, perdonar, qué cosa más extraña, complicada, ajena, conflictiva y poderosa al mismo tiempo. Cuando tú perdonas, mueves un universo entero, mueves no sabes cuántos hilos kármicos al tú perdonar. Y es en tu favor, no en favor del otro. Porque me han escrito mucho y me han dicho, y yo lo he experimentado, ¿cómo voy a perdonar ese desgraciado que me hizo esto y esto y esto? No es que se merezca o no se merezca el perdón, es que tú mereces desatar esos nudos que tienes con esa persona. Y si tú perdonas, desatas esos nudos que tengas. Es decir, es mucho más probable, cuando tú perdonas a alguien que te hizo mucho daño, es mucho más probable que en la vida te lo vuelvas a encontrar, ni en las siguientes, a que si le sigues teniendo coraje y rencor. Porque mientras tú establezcas cualquier lazo con alguien más, se sigue dando en las siguientes vidas, ya sea un lazo positivo o un lazo negativo. Pero si tú perdonas, sueltas y liberas, ¿qué crees? Neutral. Entonces, si de veras no se quieren volver a topar con la misma fulana que les hizo no sé qué, o con el mismo sultano que los tiró al suelo, pues ¿sabes qué? Porque perdona, perdona, libera y suelta y que les vaya como les tenga que ir. Ese es su problema, no el tuyo. Tú al perdonar, te ayudas tú. Así que a perdonar, a liberar y a soltar mis corazones. Enfócate. Enfoca tu atención y enfoca tus sentimientos en solo cosas positivas. Ahorita, en los tiempos que vivimos de encierro y de cuarentena, y que este 2020 es un año como que para olvidarlo en vez de recordarlo, dependiendo de cómo lo tomemos, pero es un año en el que ustedes y yo estamos de acuerdo, ¿no? En el que nos tomó a todos por sorpresa muchas cosas, y que la negatividad y la energía son lo que están predominando, desgraciadamente. Entonces, hay que tomar el toro por los cuernos, hay que hacer limonadas si la vida nos da limones, y hay que tomar siempre el lado positivo de las cosas. Pero hay que enfocarnos, hay que enfocarnos en lo que queremos, hay que enfocarnos en qué cosa positiva o de qué lado puedo mover la energía para que todo lo negativo se vuelva positivo y funcione a mi favor y a mi propósito. Si tú te enfocas en algo, le das poder, aguas. Cualquier cosa en la que tú te enfocas, le das poder, le das energía. Y si tú quitas tu atención, le quitas poder y desaparece. Por eso, es muy importante para crear Dharma, para crear protección, enfócate en eso, en cosas positivas que te generen bienestar, que te generen salud, felicidad, amor, prosperidad, abundancia, logros, lo que tú quieras. Pero enfócate, enfócate en solo cosas positivas. No discutas, practica la paciencia y la paz interna, la paz mental. Es no muy fácil, lo sé, pero vale muchísimo la pena. Simplemente, si no va contigo, si no resuena lo que estás oyendo, si no es tu vibra, si no te mueve, déjalo pasar. Si es una situación en la que, oye, ni es que es una comida familiar y siempre se agarran y se deschongan y se tiran y se dicen y yo no puedo levantarme y salirme porque qué grosero, qué grosera, no pasa nada. Quédate sentado, analiza a todos y simplemente no discutas. No tomes partido, no tires tu energía en situaciones que tú de antemano sabes que no son buenas para ti. Entonces, si tú ya tienes ese conocimiento de que no es favorable para ti, pues no caigas en el juego. No discutas. Deja fluir. Deja fluir. Todo lo que pasa en esta vida es consecuencia de algo. Imagina que tú eres el espectador y estás parado a la orilla de un cauce, a la orilla de un río. ¿Te sirve de algo desgastarte y querer hacer una presa y agarrar troncos y buscar piedras y mojarte los tenis y los pantalones y tratar de construir un dique para contener el agua porque ya no quieres que fluya? Deja fluir. Simplemente siéntate en la orilla, toca el pasto, voltea, ve los árboles, las abejitas, disfruta. Disfruta el sonido del agua. Déjala pasar. Deja fluir. Toma siempre lo mejor de lo peor. Tú puedes observar el montonal de experiencias negativas de los demás. No te metas. Tú estás, tú no estás en el río, tú estás afuera. Salte del río, siéntate en la orilla y transforma esa experiencia negativa en algo positivo. Se puede, sí se puede. De verdad que se puede. Deja fluir. No te aferres. No quieras cambiar las circunstancias, ni te desgastes queriendo hacerle trepanación de cerebro evolutivo a los demás. Cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su proceso. Hay que respetarlos. Y San se acabó. Pero tú pon tu límite. No te metas al río. No trates de parar el agua que ya lleva un cauce. Deja fluir la situación. Deja fluir el problema. Deja que esa persona diga lo que diga. Deja que es así. No importa. Tú mantente seco, mantente afuera, observa y trata de sacar lo positivo. Trata de transformar y de imaginar situaciones y experiencias positivas de eso que estás observando y va a desaparecer. La situación va a cambiar. Deja fluir. El noveno va muy junto con pegado con el anterior, que es no juzgues y no critiques. Puedes analizar, que es distinto. Analizar a las demás personas y entender en qué proceso evolutivo están y por qué actúan así, por qué dicen esto, por qué te hicieron esto. Es analizar. Eso está bien. Pero juzgar y criticar. Híjole, qué pérdida de tiempo, qué pérdida de energía. Pero ¿sabes qué? Si los demás lo hacen, es su problema. Pero tú no tires ni tu tiempo ni tu energía en juzgar y criticar a los demás. Porque ¿te trae a ti algún beneficio? No. ¿Te trae algún beneficio? No. ¿Te trae algún beneficio? No, no y no. Mil veces no. Así que no critiques, no juzgues. Que los demás lo hagan, que te valgan. Corazones, entonces, generemos Dharma. Generemos protección divina para nosotros en esta vida y en todas las que sigan. Bueno, echemosle venenito a las semillas del karma negativo que ya tenemos implantadas y germinadas en nuestro campo energético para que no crezcan, para que no prosperen. Porque ya nos dimos cuenta que no nos sirven de nada en absoluto. Entonces, vamos avanzando más en nuestra conciencia, en nuestro despertar espiritual. Vamos transmutando todo ese karma negativo y que se vuelva karma positivo. Que se vuelvan premios y cosas y circunstancias y personas y experiencias que nos generen felicidad en lugar de sufrimiento. Y eso está en ti. Solo tú puedes sembrar en tu campo. Y solo tú puedes cosechar lo que siembres. Entonces, ¿qué quieres sembrar? ¿Qué quieres cosechar? ¿Sufrimiento? ¿Dolor? ¿Seguir reencarne y reencarne y reencarne en el mismo grado o que te bajen de grado? La verdad, qué flojera. No. Hay que mejor sembrar cosas que sabemos que cuando se den van a ser maravillosas, nos van a dar mucha felicidad, muchas bendiciones. Y hay que seguir aspirando a la evolución y aspirando a crecer y a subir de nivel. Corazones, espero que estos tips para transmutar el karma negativo en Dharma les sean de mucha utilidad. Por favor, practiquenlos y por favor, compartanlos. Si más personas empiezan a entender el juego de la vida, más jugadores hay en un juego mucho más justo, más perfecto, más bondadoso para todos. Compartan y practiquenlo. Los quiero muchísimo. Muchos, muchos besos y bendiciones para todos ustedes. Sígueme en Facebook como Corazón y Mente TV by Amy T. en donde comparto cosas muy padres y súper interesantes. Sígueme en Facebook en Amy T. Reyer World Decoration and Original Creations donde comparto cosas padrísimas que te van a encantar. Y claro, suscríbete a este canal y dale click en la campanita para que te avise cada que subo un video. ¡Muah! 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 ¡Muah!